Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os voy a responder a una pregunta que me estáis haciendo en comentarios varios de vosotros y vosotras y es si deberíais o os recomiendo reservar el pack de los Sims 4 años High School en Instant Gaming y ya sabéis que yo Instant Gaming lo utilizo un montón, a mí me lo recomendaron y la verdad que nunca me ha dado un problema ¡Ojo! No es el proveedor original, ya lo sabéis es una web que lo vende muchísimo más económico y bueno, pues si entráis al link y buscáis esto, os aparecerá tal que así y bueno, pues es verdad que de 40 euros lo podéis reservar por 27,99 si vivís en Andorra no tenéis IVA y todas estas cosas, ya sabéis de lo que hablamos entonces, pues nada, le das a reservar y el día del lanzamiento o uno después más o menos te mandan el link como siempre entonces, yo he reservado ya varios, empecé a reservar en Instant Gaming con el de Eco Lifestyle y la verdad que no me ha dado problema así que desde mi experiencia sí que os lo recomiendo hasta ahí puedo leer, ¿vale? así que nada, este es un poco vídeo respuesta desde mi experiencia os lo recomiendo, yo lo he hecho no digo nada más y listo, tenéis el link en la descripción si os apetece visitar esta web muchísimas gracias por ver este vídeo suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!